En el libro de Lucas capítulo 22 verso 41 al 44 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reconociendo su nombre el cual es Jesucristo y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle verso 44 y estando en agonía póngale atención a ese verso 44 y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra este es un pasaje que muestra lo que ocurría antes que el Señor fuese a la cruz del Calvario no es fácil lo que él estaría a punto de atravesar usted y yo conocemos como él en la cruz llevó la carga de nuestros pecados pero físicamente hablando él fue llevado al extremo pero antes de ir a la cruz usted puede ver que él estando en agonía pero eso era porque como aunque es Dios manifestado en carne estaba 100% como un ser humano y él oraba más intensamente pero cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra los entendidos afirman que hay una reacción del cuerpo cuando es llevado al extremo donde como que las venas empezaran a sacar como el sudor la sangre entonces el cuerpo es llevado a un estado donde está totalmente agonizando pero él estaba experimentando una increíble presión porque estaba cerca de lo que usted y yo conocemos que es el evento más grande de toda la historia de la creación el sacrificio de Cristo el amor de Cristo porque él se entregó por nosotros pero los detalles creo que los conoceremos hasta que estemos ahí en el cielo porque ese sacrificio fue muy profundo le voy a contar por ejemplo se cree que cuando a él le ponen la corona de espinas se cree que esas espinas estaban traspasando el cráneo lo estaban pero lacerando de una manera increíble ahora que cruz tan tremenda la del señor los clavos lo que él experimentó y aún estando ahí viene y él ora y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen se da cuenta que determinación había en él y venimos a sentir que un Cristo tiene que estar en nosotros también ahora la cruz de Cristo es una muestra que lo que nosotros experimentemos mientras estemos en esta tierra lo podemos sobrellevar porque no se manifestó un poder sobrenatural en el cuerpo de Cristo para que él resistiera no si no hubiese sido un show él atravesó totalmente el sacrificio atravesó totalmente lo que usted y yo leemos en las escrituras y aún él no aceptó vinagre mezclado con hiel porque eso era como una especie de anestésico que iba a reducir sus dolores y él no lo aceptó lo probó y lo rechazó porque él estaba entregado completamente no estaba solamente cumpliendo un requisito él se estaba entregando totalmente como una ofrenda que iba a cubrirnos y que iba a borrar el pecado está conmigo ok si usted va a Mateo capítulo 16 verso 24 viene y nos dice él estas palabras que si usted es un discípulo de Cristo genuino con el interés verdadero de agradarle usted tiene que tomar en cuenta lo que dice en este verso Mateo 16 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame oigan eso eso solo dijo a los discípulos a gente que se suponía que ya había tomado la decisión de seguirle pero le dijo a ellos que si querían ir en pos de él tenían que negarse a sí mismos pero les dijo y tome su cruz y sígame un pasaje paralelo dice que tome su cruz cada día ahora la cruz de Cristo una cruz pesadísima tremendo que los católicos por ahí dicen que venden estías de la cruz de Cristo que tremenda farza el asunto es que han vendido toneladas de esas estiras tan grande no era la cruz tampoco lo que pasa es que es una tremenda falacia la que ellos están manejando para hacer mercadería pero aunque era difícil no era como ellos la están magnificando y robándole y mintiéndole a mucha gente bueno pero el caso es que el Señor nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame oiga esto hay una enfermedad en un familiar que cuando yo me enteré es una enfermedad silenciosa y solamente cuando lo cuenta usted se puede dar cuenta de lo que ocurre él tiene un problema de audición y oye un ruido cuando yo me enteré de eso yo me cargué sentía como un estrés porque puede ver como sería difícil tener un ruido él se estornudó fuerte la nariz y se dañó los oídos y tiene más de 30 años de tener ese sonido el asunto es de que bueno también fue sanado y dice él que por 5 minutos en una campaña él recibió sanidad no sé por qué y no sé si él lo sabrá volvió hubo un sueño que él fuera donde el pastor que él sabe el nombre y que orara por él y que él iba a ser sano creo que ha ido a buscarlo y no ha logrado encontrarlo ahora el asunto es que cuando yo me recordaba de eso me cargaba tremendamente y cuando llovía escuchaba ese fuerte ruido del zinc de ese techo que suena fuerte y sentía una gran carga pero cuando yo leí esto más bien no recuerdo si fue leyéndolo o fue si el Espíritu Santo que me lo dijo en el corazón pero yo pude recibir de Dios que yo tenía que tomar mi propia cruz es decir que la cruz de él era esa y yo estoy hablándole que es mi padre el que tiene eso aunque él es un servidor de Dios un hombre de éxito él me ha expresado que él disfruta la vida que eso él ya hasta se acostumbró pero yo me empecé a dar cuenta que yo tenía que tomar mi propia cruz y no podía estar tomando la cruz de él cada uno tiene una propia cruz entonces hay que tomarla para ir en ante Cristo pero si queremos tomar la cruz de otros no vamos a llegar él solamente nos dice si alguno quiere venir en por de mí miéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame es su cruz la que usted debe de tomar mire de que la gente le gusta tomar la cruz de otro y realmente Dios no es ahí donde nos quiere tener acompáñenme a Lucas 9.23 porque yo quiero que sigamos viendo más acerca de esto de tomar la cruz mire la cruz era un elemento de condena diseñado por los romanos acuérdense que con Cristo tenían a dos ladrones uno de ellos se salvó el otro aunque tuvo al autor de la vida cerca de él lo oyó no pudo alcanzar esa salvación ahí está el misterio de la predestinación que es la elección divina por eso tenemos que ser agradecidos porque somos salvos ese es un regalo que usted no tiene la idea de cuán profundo es ok Lucas 9.23 dice la escritura y decía a todos si alguno quiere venir en por de mí niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame este es el pasaje paralelo del cual yo le hablaba que habla ya que es cada día y dice el verso 24 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará ¿se está viendo? ese verso 24 que viene hablando de tomar la cruz primero en el verso 23 podemos ver que él habla de gente que va a querer salvar su vida pero que por querer hacer eso la va a terminar perdiendo esa es gente que por ejemplo están en un esquema que no es agradable a Dios pero ellos se sienten bien viene Dios y los llama escucharle a un hombre que por 18 años trabajó en una cervecería y Dios lo quería afuera él es un pastor de una misión él es el líder es la autoridad máxima aquí en el país de una de las misiones muy reconocidas no solo aquí sino que fuera del país por 18 años trabajó él en la cervecería y él sabe que Dios lo quería afuera entonces quería él salvar su vida en ese sentido quería él seguir guardando ese sistema seguramente con mucho dinero influencia autoridad respeto honor humano pero Dios le estaba diciendo a él que saliera 18 años se tardó si él persistía en un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios hubiera perdido su vida al final tuvo que tomar una decisión ahora que tremendo es que el Señor habla claramente y nos dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará veamos los dos ángulos uno de ellos es en los deleites de la vida hay gente que quiere salvar algunos deleites quiere buscar de Cristo pero quiere seguir echándose su cigarrito quiere buscar de Cristo pero quiere seguir cortejando a la vecina cortejando a las amigas quiere seguir chateando quiere seguir siendo picaflor algunos quieren seguir embolsando ese pisto que no les pertenece quieren salvar eso que les genera algún deleite en la carne pero si continúan así van a terminar perdiendo su alma está ese esquema también está el otro ángulo que es los que pierden su vida literalmente en internet hay videos de gente que la han martirizado y gente con celulares han logrado grabar como los han estado martirizando seguramente de otras religiones acuérdense que hay religiones influenciadas por las tinieblas que cuando agarran a un cristiano lo hacen pedacitos ahora hay videos tremendos yo una vez hasta sentí mareo de ver un video como estaban quemando gente y eso no son películas no son actores son gente que las grabaron mientras las estaban martirizando pero esa gente si negaba a Cristo seguramente terminaban abrazándolos miren no tiene la idea los perturbadores que son esos videos de los que yo les estoy hablando pero si ellos negaban a Cristo seguramente se acababa el problema el martirio y seguramente hasta ellos mismos los hubieran ayudado a que se recuperaran de los golpes que ya habían recibido pero no negaron a Cristo perdieron la vida natural pero conservaron la vida espiritual está conmigo recuerda usted que la Biblia dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le tomó por soldado eso nos deja ver que si nos enredamos aquí perdemos la salvación entonces pero si estamos en algún momento que nos quieren hacer negar a Cristo ahí es donde nos quieren hacer perder la salvación y hay gente que en medio de una dificultad niega al Señor pero en el mundo espiritual eso genera una consecuencia grave porque Jesús es nuestra cobertura Él es nuestro amparo Él es quien nos dirige Él es quien nos cubre con su poder como vamos a negarle pero que tremendo que mientras hermanos en Cristo en otros lugares del mundo se esconden para orar para adorar escudriñar las Escrituras y aún así lo hacen a expensas de sus propias vidas aquí en esta tierra donde hay misericordia de Dios donde hay la oportunidad de alabar bendecir a Dios en las calles donde queramos la gente no quiere congregarse la gente tiene muchas sillas vacías ¿por qué? porque de tanta gracia que empezaron a desparramar la bendición ¿se da cuenta? hay gente de que el televisor le detiene para ir a buscar del Señor hay gente que su pastor no es Cristo su pastor es Don Francisco bueno aunque ya le cerraron el programa ¿verdad? pero más de 50 años mire pero nosotros también tuvimos a Gigi Ávila más de 50 años predicando y creo que también Graham ¿verdad? es otro de los que por muchos años creo que quizá más de 40 años predicando ahora ¿cuánta gente cuánta gente expone su vida porque no quieren dejar una comodidad? aquí en esta tierra se da eso ¿cuánta gente? no es que vengo cansado vengo cansada no es que me siento mal que me siento aquí mire hay gente que pone pretextos que son absurdos hay gente que dice estoy enfermo por eso no voy bueno ¿y acaso no es nuestro sanador el señor? no creemos entonces que él nos puede sanar porque hay gente de que está enferma y cuando están enfermos no van al templo entonces no creen que Dios es sanador entonces los otros días ¿a qué van? ¿van porque tienen convicción o van porque realmente les sobró el tiempo? alguien es donde se mira si tomaron la cruz o no el que dice que está cansado ¿acaso al templo se llega a trabajar? al templo uno llega a tener un tiempo de refrigerio espiritual donde hay descanso entonces es absurdo decir yo vengo cansado vengo cansada yo no voy a ir al templo a adorar y a bendecir al señor porque ahí lo que hay son tiempos de refrigerio no quieren tomar su cruz no quieren tomar la cruz de Cristo acompáñenme todavía a 1 Corintios 1.18 vean lo que dice aquí en este pasaje 1 Corintios 1.18 cuando lo tenga me contesta con un amén viera que profunda es la palabra amén cualquier día la vamos a estudiar 1 Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios de la cuenta la palabra misma de la cruz solamente eso es locura para los que se pierden pero para los que se salvan esto es a nosotros dice la Biblia que es poder de Dios mire hay muchos judíos que no creen que el Mesías atravesara la cruz pero es que no han entendido con el entendimiento espiritual han entendido con el natural en el entendimiento natural como un rey será maltratado de esa manera pero en el entendimiento espiritual tenemos claro que lo que el rey estaba haciendo era ocupando nuestro lugar pero vean que las palabras de la cruz es locura para los que se pierden es decir que menosprecian el mensaje de la cruz ahora no es la cruz la que nos salva nos salva quien estuvo ahí nos salva quien derramó ahí su sangre no es el madero ni los clavos no es la corona de espina es quien fue traspasado por esos clavos es quien estuvo en el madero quien recibió la corona de espina quien fue azotado es él por sus beneficios obtenidos ahí es que usted y yo somos bendecidos mire la paz que usted y yo tenemos es porque Cristo llevó el castigo ahí mire está escrito el castigo de nuestra paz fue sobre él se da cuenta es decir de que tenemos una paz que vale mucho no hay que perderla por cualquier cosita de la vida vea porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios como visualiza usted ese evento allá en el Golgota mire no es en vano que el señor realizó ese sacrificio en un lugar que le llamaban la calavera hay fotografías que los historiadores han tomado de algunos lugares y el lugar donde mayormente se cree que fue el sacrificio tiene forma de una calavera y eso no es en vano es porque ahí se estaba marcando algo porque sabe que el símbolo de la muerte es una calavera y que el señor haya hecho ese sacrificio ahí es porque mientras él supuestamente ante los ojos humanos estaba siendo vencido en la esfera espiritual él estaba venciendo sobre la cabeza de la muerte acuérdese que está escrito cuando Arán y Eva pecaron por ahí se desarrolló algo que Dios dijo Dios maldijo a la serpiente y le dijo tú le herirás en el calcañar y él aterirá ¿dónde? en la cabeza entonces cuando Cristo está ahí sobre esa calavera sobre ese monte ese lugar ahí se estaba llevando a cabo algo que las tinieblas no lo entendieron porque si lo hubieran entendido no hubieran obrado contra Cristo pero usted y yo lo tenemos claro por la revelación pero el señor ahí estaba venciendo esa cruz esa cruz es algo que el señor como que le diera una cucharada de su propio chocolate a la tinieblas eso es algo tremendo ahí dice la Biblia que él clavó el acta de los decretos oiga bien él clavó el acta de los decretos que nos era contraria ahí en la cruz dice que él anuló esa acta es decir que legalmente nosotros teníamos algo contra nuestras almas pero el señor ahí nos hizo libres eso es tremendo entonces tenemos que tomar nuestra propia cruz también nosotros para que nos mantengamos en el beneficio y la cruz que él nos demanda no es como la de no es como la de él la nuestra es menor para algunos para algunos la cruz es únicamente perdonar para otros la cruz es únicamente servirle para otros la cruz únicamente es renunciar a un pecado oculto que sencillo por eso dice la biblia no habéis batallado hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige dice textualmente ¿sabes por qué? porque no hemos batallado a esos niveles donde derramamos sangre batallando contra el pecado Cristo sí y nosotros no queremos tomar la cruz nuestra que es envergüenzada mire yo atravesé un tiempo de desierto tremendo teniendo ahí documentos donde yo podía operar en un negocio donde yo podía hacer mucho dinero pero yo ya había renunciado a eso por causa de Cristo y pasando momentos bien difíciles hay cosas que nosotros podemos hacer y son menos de lo que el Señor hizo en la cruz y no las hacemos si usted cree que es fácil pasar dificultades económicas teniendo un documento que el gobierno me dio para poder operar en uno de los negocios que muchos que los lo tienen les va súper bien edificios carros caros y yo creo que hasta puedo conocer mejor que ellos el negocio de verdad que lo digo el asunto es que esa era mi cruz a veces ni para comer y con todo el conocimiento en mi mente pero yo sabía de que ponerlo en práctica era desagradarle era dejar de mantenerme en la santidad porque había que cometer ciertas injusticias en el proceso por eso me decís el negocio primero de Corintios capítulo 2 verso 14 vea lo que dice aquí en este pasaje pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu oiga bien pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente mire el hombre natural no entiende como un cristiano es manso ante la violencia o la altanería de otros usted y yo si lo entendemos porque vencemos el mal con el buen el hombre natural no entiende como es eso de que nos pega en una mejilla y pongamos la otra usted ha hecho eso alguna vez quizá literalmente yo no lo he hecho nunca pero en algunos casos cuando me han afectado de manera tal vez figurada yo he puesto la otra mejilla pero el hombre natural no lo entiende no lo entiende porque son cosas espirituales ¿cómo le vamos a decir a un perro que le haga como león si no puede? ¿cómo le vamos a pedir a un hombre o una mujer que no tiene la revelación de Dios que entienda las cosas de Dios? si no puede por eso aquí lo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y si están muertos espiritualmente ¿cómo lo van a entender? pero el que espiritualmente tiene los sentidos ejercitados ¿saben que tomar la cruz es una bendición? ¿saben que tomar la cruz es una bendición? miren hay gente que ama a Dios tanto que ha ido a lugares a predicar a Cristo sabiendo que no van a volver y nosotros a veces no queremos ni predicarle al vecino o a la vecina estaremos tomando nuestra cruz algunos de los que están tomando es su deleite humano su deleite mundano esto es delicado si queremos ir en cruz de Cristo debemos de tomar la cruz cada día y seguirle y esa cruz no es tan pesada como la de él nosotros lo podemos entender porque tenemos una mente espiritual percibimos pero algunos perciben pero no hacen eso es tremendo Hebreos 12 4 al 6 vamos a leer esto es lo que yo le había leído hace un ratito le había le había tratado de exponer pero aquí textualmente está más exacto mire Hebreos 12 del 4 al 6 miren hermanos hay que tomar la cruz hay que tomar la cruz la cruz de la vida de esas adversidades de esas situaciones difíciles por causa de Cristo Hebreos 12 4 al 6 porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo hijo mío no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo te da cuenta Hebreos 12 del 4 al 6 porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor esa palabra la disciplina del Señor puede traducirse también como la cruz del Señor no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina claro también está implícito que cuando está alguien indisciplinado entonces el Señor lo pone en orden oiga bien porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo y hay gente de que una disciplina del Señor no la quieren sobrellevar que tremendo es mire yo estoy como no puedo decir indignado porque tal vez puedo hasta entrar en resentimiento pero que normal es escuchar a un pastor contar que su ministerio de alabanza que Dios había enviado para que juntamente con él metieran al pueblo en la presencia de Dios tal vez un par de cabezones del ministerio de alabanza pecaron los tuvieron que poner en disciplina porque esa disciplina es para restaurar lo sientan y el demás equipo de alabanza ya no quieren continuar porque por aquellos dos ellos ya no se sienten bien están por Cristo o están por los otros eso aquí se experimentó en algún tiempo se experimentó se puso en disciplina alguno de la alabanza no pues los demás se terminaron yendo pero gente que estuvo en un altar gente de que estuvo sirviendo al Señor después creen de que es ser despabilado como dicen estar abrazándose con el mundo esto es delicado mire la vez pasada les da de aquí como es la cosa verdad que hay que bajar las luces porque si no quieren bajarle las luces a uno después muchacho uno que era de aquí de la iglesia baja de la luz de su hermano me dice y le digo yo vení gozárate de la iglesia como es ese que acabas en la iglesia y ahora estás pidiendo que se apague la luz o sea entró en tinieblas ya definitivamente ¿verdad? gente que estuvo acá hasta le pregunté vos sos de los muchachos si ahora ahora es discípulo llano de Cristo y le tiró la cruz a Cristo y ahora agarró la marihuana agarró esa basura que el mundo le da se da cuenta pero ese es un caso así hay otros casos que la gente sigue siendo socialmente aceptable pero que han votado la cruz de Cristo escuchan música mire voy a visitar una pareja al balón yo lo bauticé y lo voy a visitar y les caí de sorpresa y tenía una de los broncos y yo miré que la señora salió corriendo y no crea que a traerme un vaso de agua o una taza de café a bajarle al equipo vano gente que no quieren la cruz de Cristo mire miren la iglesia como club social esto no es un club social este es un lugar donde se alaba al Señor donde se escudriña la palabra de Él para pegarse a su voluntad donde venimos a orar a bendecir al Señor a descargar nuestras dificultades espirituales en sus manos para que Él nos ayude pero la gente como que está viendo las cosas de Dios como club social qué delicado es eso y así hay muchos que no les acontezca a ustedes mis hermanos Juan 14 15 es que la verdad es que este evangelio no es para cobardes es para valientes para soldados hombres y mujeres determinados por Cristo allá en el cielo creo que sólo estaremos los que nos decidimos a dejar el mundo totalmente no solamente en parte Juan capítulo 14 verso 15 vea un verso pequeño pero con un contenido espiritual hermoso vea si me amáis guardad mis mandamientos usted ama al Señor entonces guarda los mandamientos de Él porque cuando alguien muestra que está rompiendo la ley de Dios entonces está mostrando que no le interesa a Cristo miren ustedes los casados cuando andaban de enamorados trataban de hacer lo que le agradaba a la otra persona porque si no no les paraba bola él pasaba platicando con el hermano ¿verdad? y íbamos platicando cómo le tocó ir allá a aquel lugar a pedir permiso ¿verdad? hasta San Luis ¿verdad? hermano mire pero usted tenía que hacer lo que a ella le agradaba porque si no usted mostraba que no había amor igual usted para con él igual es con Cristo si no le amamos no guardamos los mandamientos nos vale la vez pasada yo escuché a un pastor entre comillas pastor hermano la vida habla que hay falsos pastores y no voy a decir que él lo era pero solo Dios lo sabe mire en medio de una reunión de pastores le escuché una mala palabra y dijo a reírse oiga esto dijo a reírse y hasta en son de broma dijo Hélder me escuchó que dice y dijo la mala palabra de nuevo casi le da un infarto dijo oiga bien después me di cuenta que le agarró la mujer a un miembro se la llevó hoy por ladrón lo tienen porque puso un camión en la iglesia cargó todas las cosas se la llevó forzó gavetas hizo cuantas cosas se fue dejó las ovejitas dispersas no sabemos donde está hoy por hoy pero ¿qué era lo que pasaba? manifestó que no guardaba los mandamientos como aquel que dice ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca pero a él no le importaba porque no había amor para Cristo no guardaba el mandamiento más pequeño mucho menos el más grande entonces si amamos guardamos los mandamientos mire cuando usted anda enamorado hasta come hasta más fino ¿verdad? agarra hasta la comida con más delicadeza para verse bien ¿verdad? ¿cómo se peinaban cuando andaban de novio? ya después les vale andaban todos despeinados ¿qué pasa? hermano al señor agradémosle ¿sabe de qué? hay un pasaje que dice tú cuando ores dice unge tu cabeza con aceite para que no muestres a los hombres que tú cuando ayunas creo que está hablando el pasaje para mostrarle a Dios y no a los hombres unge tu cabeza con aceite pero fíjese que otra versión dice peínate bien dice otra versión esa versión que dice unge tu cabeza con aceite lo trasladaron como a un idioma o a una manera más moderna y dice peínate bien y va por ahí va por ahí porque en otras palabras no muestre que anda todo tristón porque está ayunando que solamente Dios lo vea o sea que es para agradarnos a él entonces en cuanto a los mandamientos es para agradarnos a él yo le decía a mi familia en algún momento que obedecer solo con lo que a uno le gusta eso no es obedecer yo les digo bueno vamos todos a comer a tal restaurante todo el mundo quiere ir que obedientes se vuelven ¿verdad? que alés tan rápido y que vamos y me voy a poner esto rápido y ya voy todo diligente ¿verdad? porque vamos donde les gusta pero cuando uno les dice vamos a ver de aquí vamos a tratar de acá recoger esta basura hacer esto lo otro no quieren o vamos a una vigilia no quieren ¿sabe por qué? porque obedecer no es hacer las cosas solo cuando nos sentimos bien sino que cuando hay cosas que aunque van en contra de nuestra comodidad o de nuestro deseo las hacemos porque sabemos que es de acuerdo al mandato entonces eso es tomar la cruz y seguir a Cristo mire de que aún está escrito más el que persevera hasta el fin este será salvo porque eso no es por un tiempo no es solamente mientras pasa la moda de la iglesia porque esto no es una moda esto es una revelación que ha venido de siglo tras siglo algunos hombres faltos del temor de Dios pero se ha mantenido la esencia del mensaje de salvación de Cristo porque el Señor quiere que todo que todo esto sea en arrepentimiento pero para eso hay que tomar la cruz también no como hacen los religiosos que se hincan y hincado no sé cuántos caminan para llegar no sé dónde y pegándose en la espalda con un látigo y haciendo sacrificios humanos no es a eso que nos ha llamado el Señor sino que a doblegar la carne como dijo el apóstol Pablo que él golpeaba su cuerpo pero no lo golpeaba como los religiosos lo golpeaba evitándole lo que el cuerpo quería por ejemplo el Señor dice que hay que perdonar no es fácil porque uno lo que quiere es vengarse cuando nos hacen algo pero como uno ama al Señor entonces uno perdona aunque le cueste pero tiene que hacerlo entonces ahí se manifiesta que uno ama a Dios el que no ama a Dios mire por cualquier cosa se va mire que tremendo que la vez pasada un hermano se separó de la iglesia bueno y no no ha seguido viniendo y mire que pretexto más vil del que puso ¿sabe qué dijo? que no quería seguir viniendo porque se había como sentido mal porque cuando hicimos la recolecta para aquel evento de matrimonio que no lo tomamos en cuenta para ponerle también por eso es que la gente anda buscando pura carne pero el que persevere hasta el fin ese será salvo vamos a finalizar con Apocalipsis capítulo 21 verso 7 al verso 8 esto es para valientes esto no es para soldados de mantequilla esto es para soldados que se para un firme y que llegarán hasta el final con esa cruz de Cristo acuérdate que dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí entonces si estaba crucificado es porque él amaba a Cristo estaba llevando la cruz cada día para seguirle mira eso ahora Apocalipsis 21 7 al 8 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los violatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda esos son los que nunca quisieron tomar la cruz esos son los que en lugar de querer agradar a Dios quisieron agradarse a sí mismos o a los que les rodeaban y el Señor dice que el que venciere heredará todas las cosas es decir que al tomar la cruz oiga esto nos están llevando al lugar donde recibiremos herencia no es en vano no es en vano no es solamente porque una religión lo dice no de hecho esto no es religión es revelación es porque ahí agradamos a Cristo si está crucificado con Cristo sus manos están clavadas no toca lo que no es suyo si está crucificado con Cristo sus pies sus pies están clavados y no camina hacia donde le desagrada el Señor pero el que no está crucificado con Jesús el que no toma esa postura determinante entonces cualquier cosa lo mueve cualquier decisión mala toma en cualquier momento ¿por qué? porque no se determinó por el Señor y aquí dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo parece como que va a ser una confirmación ya ahora soy tu Dios ya no hay manera que te perdás ya no hay manera de que digas que el dinero va a ser tu Dios que Mamón que Buda que Mahoma ya eso quedó en el olvido y ya ahí es donde el Señor dice que hay adherencia ya uno dice no hay más mundo vamos a orar hermanos el Señor quiere que entendamos que hay que tomar la cruz también port several menos no vamos a orar hermanos o pero la cruz después que tienen